¿Qué pasa, Robi? Hola. ¿Qué pasa? Me da cosa darte las manos porque me suden. Ya lo he contado muchas veces. Sí, un poquillo, te sudo. ¿Y qué? ¿Te desagrada? No, bueno. Me has dicho una cosa muy graciosa porque me ha encantado que viste el otro día. Llevas viendo el programa unas cuantas semanas. Me has dicho que está guay, qué tal. Y me ha gustado mucho que me dijiste que has visto la entrevista de Wismichu. Entonces yo imaginadme a Robi y está en su casa viendo a Wismichu. Yo no sabía quién era. Ya me imagino ya. Es precioso. Intenté entender la performance que hizo. ¿Y qué? No la entendí. Es que a lo mejor debes conocerle o debes seguirle a lo mejor para entenderlo. Pero el chaval cada uno tiene que hacer lo suyo. Yo al chaval… Fue raro, fue raro. Yo me quedé igual que vosotros. No miraba a nadie porque estaba allí solo, pero también si no hubiera mirado también y hubiera hecho así. Tú dónde… Pero imagínate que luego… Pero lo que me hizo gracia no fue eso. Lo que me hizo gracia eran los cámaras. Estaban allí repanchingados… Ah, claro. El equipo suyo del documental. Sí. ¿Y qué? ¿Qué te hizo gracia de ahí? Pues eso pues… Como amablemente le sugeriste… Preguntaste… Regidor, ¿se puede echar a esto? Y dice… Ahora, pues a tomar por culo dale. Y… Y… Lo entendieron. Lo entendieron rápido porque estaba así como… Como acomodado. Sí. Y dijeron… Vámonos. Es que un… Te lo estábamos contando antes. Un a tomar por culo es… Se entiende rápido. Tú tienes que estar muy en tu mundo para que no entiendas que un a tomar por culo implica a tomar por culo. Tiene poco doble sentido. Sí. Y es necesario. Es necesario. Hay que decirlo más. Sí. Un… Una tomar por culo… Como hijoputa. Hay que decirlo más. Sí. Una tomar por culo… Hay que ser más claro. Hay que… Porque si no la gente… Pues claro, no entiende. Intenta ser políticamente correcto. Entonces… Como que no te han entendido, ¿no? Claro. Sí. Falta un poco de espabilar, un poco de espabilar a la gente. Pero tú eres un partidario de primero decir con una formulación verbal más… Más sencilla al principio y si no se entiende ya a tomar por culo. O a tomar por culo de primeras. A tomar por culo se entiende bien. Porque… Si quieres darle algún rodeo por algo pero… En principio… A tomar por culo. En principio… Yo creo que hay que decirlo más. Tú… A mí me satisface mucho que tú alaves una tomar por culo mío porque tú has hecho la tomar por culo… O sea… Máximo. Tu iros todos a tomar por culo… Todos. 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 Sí. Todavía en la… Cuando hicimos la rueda de prensa de aquel disco todavía se empeñaban en preguntarme… ¿Pero a quién? ¿A quién me has dirigido? Hostia… No se entiende… No se entiende… No se entiende cómo lo pongo más claro. Iros todos a tomar por culo. No se podía poner más claro… No se podía. Pues todavía preguntaba… ¿Sabes que este… Que a quién era. Que a quién era. ¿Sabes que este… Lo he contado alguna vez… Es el primer disco que he tenido yo en mi vida. Sí. Tengo un problema porque me regaló mi tía… Mi tía Carmen y mi tío Carlos que eran muy fans vuestros… Yo tenía 12 años y me regalaron Iros Todos a tomar por culo. Y a su vez otro miembro de la familia que no me acuerdo quién… Y tu viejo decía, este niño… Claro… Mira, mira el disco que tiene. Me están tomando el pelo. Eso es. Y a su vez me regalaron una de las Spide Girls… A la vez. Y lo que dudo… Y quiero creer que primero escuche el vuestro… Pero es posible que escuchase primero el de las Spide Girls. ¿Y las escuchabas? Las escuché un poco. O sea, durante un tiempo me gustabais vosotros y las Spide Girls. Pero ella sería pa' verlas. Te pido disculpas. Ella sería pa' verlas. No, pa' escucharlas. Pa' escucharlas. Pa' escucharlas. La de… Tu vieja… Ni no, ni no, ni no. Ni no, ni no, ni no, ni no. Tu viejo asustadito, ¿no? Y mis padres pensaban que eras esquizofrénico. Pues es que estoy haciendo una coreografía y luego escuchando… Amor, ¿qué has tú? Escuché Spide Girls un poco, pero es verdad que Spide Girls se me quedó en esos dos meses… Es que no eran pa' escuchar, eran pa' ver. Bueno, sí, hombre. Ellas tenían unas a nivel performance, estaban muy bien hechos. Era como… Era como pa' elegir cuál. Era como un rollo que eran tan diferentes que era como… Sí. Sí, como un… Como que tú estabas todo el rato… Claro, con qué me gusta más, el chándal… El deporte, la moda… No era solo yo, ¿no? No. Pero tú escuchabas a las… ¿Tú escuchaste a Spide Girls alguna vez? ¿Así de escucharlas? ¿Sin verlas? Sí. No, las veía cuando las cascaban en la tele o algo así. Ya, ya, ya. O sea, ir a ellos a buscarlos… Tengo que decirte que eran más… O sea, la frontwoman, que creo que era Gery, la pelirroja, era más dinámica que tú como frontman. O sea, a nivel dinámico, era más dinámica. Sí, por eso te digo que eran pa' ver. Sí, sí, sí. Ella se movía como un electrón en el átomo y tú, sin embargo, estabas ahí con tus huevos en el centro del escenario… Y ahí no te movía ni bien. Pegado al micro. Pegado al micro. Y ellas era, pues eso, era una fiesta, era Ibiza. Pero luego escuché… Escuché a las películas dos meses y luego me causó mucha sensación el disco de Iros Todos a tomar por culo, que era como recopilatorio. Esto era el 95, 96, ¿no? Era un directo. Era un directo, eso es. ¿Y dónde eran las ventas, supongo? Ni puta idea. Pero sería algún troncho grande. Puede que sí. Sí, hombre, sí. ¿De verdad no te acuerdas dónde está grabado Iros Todos a tomar por culo? No. Sería las ventas o el Calderón o algo de ese plan. Ahí lo prestabais a muerte. Ha venido hace un rato una señora de ochenta mes, para que hablara de los ochenta. ¿De ochenta mes, de la primera? Sí. ¿Esa es la cabrona que nos ha quitado tiempo para esta entrevista? No. No. Dime la verdad. No. ¿Quién te ha entrevistado antes que nosotros, que se ha tirado media hora, cuando nos habían dicho dos minutos? Del mundo. Ah, del mundo. Sí. Pero no sé si lo sacarán, porque… Pero era… Si no dices… No, no. Si no dices algo político, no… Claro, en el mundo. No te lo saco. Pero el del mundo te ha entrevistado media hora. Sí. Pero no te estaba ni grabando. Sí, sí, estaba grabando. ¿En vídeo? No, coño. Con un casetín pequeño. ¿Con un casetillo? Sí. ¿El del mundo te ha tenido media hora con un casetillo? Sí. Pero está feísimo. ¿Quién es ese tío? Es que no le pillé, eh. Javier Menéndez Flores. Es escritor, ¿no le conoces? Apuntadlo a Javier Menéndez Flores, eh. Que ha tenido media hora de robe con un casetillo. Pero ¿y has dado buenos testimonios? ¿Has dado chichas? No, bueno, no sé, quizás, porque tampoco controlo mucho lo que digo. Si tengo que controlar mucho lo que digo, entonces no sé. Ya, ya, ya. O sea, en el mundo en principio tú no eres su línea editorial. No. ¿Has lanzado algo para joder? Lo que pasa es que hay periodistas que sí son fans de alguna manera. Claro. Entonces escriben en el periódico, están un poco fuera del rollo. Claro. El periódico le dice, ¿a qué nos trae este aquí? Y él dirá, porque es muy bueno. Y dirán, pero este no, este no, los que leen este periódico no saben quién cojones este. Hombre, yo creo que a los lectores del mundo extremo duro les suena. Y a Robini esta les suena. Pero... No sé. No sé. Bueno, la entrevista ha estado bien. Sí. Y lo que te iba a decir antes de seguir con la entrevista esta. Ah, lo que estaba diciendo. Jerez, si es que me has cortado. Espera, espera. De los ochenta meses. Vale, pero espera, espera. Es que hay muchas capas que se están, esto se está solapando. Es que yo tengo TOC y tengo que organizar las cosas. Antes de nada, ¿cuánto, a raíz de la entrevista del mundo, cuánto tiempo crees que nos queda? Porque yo necesito mentalmente, o sea, desde este momento, ¿cuánto nos queda de entrevista? Ricardo, ¿cuánto...? Que tú le preguntes a Ricardo ya nada. ¿Cuánto nos queda? Ricardo, ¿cuánto nos queda? O sea, hasta que entre Alain... ¿Quién es tu...? O sea, por parte de nosotros, Ricardo, como si echamos dos horas. Por tu parte, ¿quién maneja el cotarro? Pues Alain, que es el que tiene las otras... No, ese no es. ¿Quién es? El manager, el que ha quedado con las otras entrevistas. Vale, vale. Pero no está aquí, ¿no? No es por poner un tiempo y eso. Ah, es por el resto. Es porque hay otros cuantos más a las ocho. Hay que... tal y cual. Claro, claro. ¿Y sería una cadena a raíz del cabrón del casetillo del mundo? Yo a la mejor. No, no, no. Él no ha tenido la culpa. La culpa ha sido que la rueda de presa era para la una. Ah, ¿y qué ha pasado? Ah... Pues que ha empezado a las dos. ¿Pero por qué? ¿Te estabas tomando un bitter cash? Mmm... No ha podido ser, a la una no ha podido ser. Es que lo de la una yo tampoco decidí que a la una. Me vino impuesto. ¿Por quién? ¿Por Jesucristo? No, porque es que las ruedas de prensa de Madrid se hacen a la una. ¡Joder! ¡Joder! Ni hostia. ¿Pero quién ha dicho eso? ¿Por qué se hacen a la una ruedas de prensa? Siempre las hacemos a la una y siempre es una putada. Y a ti te pillas recién madrugado. Recién levantado, no, a la una no hemos hecho ninguna. Me gusta cómo manejas, que no es fácil el manejo que tienes de los silencios. O sea, con un resoplido tuyo se entienden muchas cosas. Se entienden. Se puede dar a una a tomar por culo, a muchas cosas. Vale, entonces, bueno, pues cuando entra Len, yo paro. Pero mientras tanto, ¿tú con qué estabas? Vamos a intentar reordenar. Con 80 m. Tú estabas diciendo que dijera dónde se había grabado. Eso es. Y de ahí ha salido... Yo sé que tenemos una movida aquí gorda. Tú me has empezado a decir que cómo que no me acordaba, cómo que no me acordaba. Claro. Y te he dicho que, por ejemplo, he ido a la señora de 80 m. 80 m. A que contara cosas de los 80. Sí. ¿Qué crees que le he dicho? No lo sé. Que no me acuerdo. Pero algo tendrás, un flat de algo. Pero a lo mejor no son de música. Es de lo que le interese. Si tengo flashes y tal, pero... O sea, ¿te llegan cosas? Me llegan cosas, pero no las sitúo. Pero tú puedes ordenar cosas. Y no vas a tomar por culo que dónde lo grabes. Vete a saber. Vete a saber. Pero... Puta idea. Pero hombre, pero... Pero sería algún sitio grande. En varios. Ah, en varios. Está Ricardo. Es que Ricardo, tío, es que nos salva la vida cada día. Pues haríamos lo que hemos hecho con este... Claro, ya te entiendo. Lo grabaste en varios sitios y todo eso se... Claro, por eso no me acuerdo. Y todo eso se metió en un embudo. Claro. Es que esa es la técnica que solemos usar. No grabamos un concierto y ahí te la juegas todo. Claro. Y te pones todo nervioso y le das toda la importancia a las cámaras. Y parece que luego el concierto pierde importancia a la gente que ha ido a verte. Eso está muy bien. Es como secundario. Eso está muy bien. Entonces, es más caro, pero es mejor. Grabas tres o cuatro conciertos. Sí. Muy buena idea, eh. Y estás más tranquilito. Sí. Eliges las canciones que más te gustan y no tienes que ir a trasbichearlas luego al estudio. Porque aquí me he equivocado, aquí me he equivocado. Pues si te has equivocado, coge la de otro sitio y a tomar por culo. Y a tomar por culo. Y no andas ahí trampeando y trampeando porque no te ha salido porque... Eh, vale. Entonces ya hemos cerrado lo del concierto y tal. Ah, lo que te decía. Escuché Spice Girls un tiempo y luego la primera vez que me puse el disco de iros todos a tomar por culo. El principio, no sé si te acuerdas, si no te acuerdas te lo cuento yo. Empieza contigo diciendo, eh, qué mierda más gorda. Muchas veces. Ah, qué mierda. Es un poema. Eso es, qué mierda más gorda. Y luego ya empezaba la amor castuo, que no me acuerdo cómo empezaba. La de, eh, eso sí te acuerdas. Sí sé cuál es, pero empezar cómo empieza, cómo empieza. No, pero la voz. Eh, pasan las horas. Pasan las horas. Sí, eso. Pero cómo era la melodía, joder, te acuerdas. Pasan las horas. No sé si es pasan las horas, eh. Sí, yo creo que sí, ¿no? Tecardo. Y entra la batería. Pa, 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 pa. El batería es un maquinón, eh. ¿En ese disco quién había? ¿En ese disco quién había? Yo qué sé. Pero tocaba muy bien. Cantera sería ya. Puede ser, sí. Hacía mucho redoble de caja muy fino. No sé. No sé, cantera sería. Cantera. La toca muy bien. Eso es un figura. Tú, eh, aparte de voz y guitarra, ¿tú te puedes desenvolver con un bajo o con una batería? No. Cero. Cero. La batería. Tres ritmos. La batería, hombre, la batería, pues, eh, si estoy con alguien haciendo canciones y él está con la batería, estamos los dos, pues yo le puedo sugerir cosas. Claro. Pero con la boca. ¿Cómo? Chin, pum, chin, 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 chin. Pero no con la batería. ¿Tú alguna vez le has dicho a un batería, hazme aquí un chin, chin, pum, chin, chin, pum? Trucu, trac, trac, trucu, trac. Y si tienes gente que le pides un redoble de estos así, de todos los timbales y todo, tú le haces un tacapaca, 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 chucupá. Bueno, le intento dar explicaciones y luego que haga hasta que acierte, porque yo tampoco sé lo que quiero, entonces yo le… Son dos combinaciones muy difíciles, la mezcla es difícil, que no sabes explicarlo para la batería y que tampoco tienes claro lo que quieres. Y tampoco sabes lo que quieres, entonces a lo mejor te da lo que no querías, pero… Te gusta. Era… Era eso. Eso es un buen batería, debes saber leer a Robin y está lo que hay dentro de su cabeza, claro. Aquí. Bueno, las canciones a mí me gusta que me sorprenda cuando las vas haciendo, entonces, si tuvieras muy claro, como cuando haces una canción, cómo tiene que ser la batería, cómo tiene que ser el bajado, sería un poco aburrimiento, ¿no? Sí, eso es verdad. Yo, a mí lo que más me gusta es hacer canciones, pero después de eso, lo que más me gusta es llegar al local y hacerla crecer y empezar a aportar la gente cosas y al principio tú la tenías de una manera que te parecía que iba por un lado, pero luego te han dado una idea y te la llevan por otro sitio y… No, y tú tienes que ser… Te lo he dicho antes, tú eres el frontman. Tienes que… No solo cantar, tienes que carismar. Claro. Y para carismar… Claro. Tienes que sentir el rollete. Claro. No puedes estar ahí pensando… ¿Dónde mierda era el puto solo este? ¿Era aquí o era aquí? ¿El de la luz? ¡Pum! Que apaga un poco la luz. Será hijo puta. Ya. Ya. Me he dado cuenta que insultan mucho internamente en los conciertos, ¿no? El hijo de puta del foco, del puto solo, me cago en la hostia… Sí, por ser un poco claro, ¿no? Por el lenguaje este que reivindico de claridad y… Yo estoy en tu barco, ¿eh? Claro, entonces, claro, tú por carismar un poco… Creo que no existe el verbo, pero es bonito, has solido aquí… Pues sí, pero es así, es carismar, tú tienes que estar en lo que estás… Claro. No puedes estar pensando en el solo, pues tienes que estar pensando en la canción… Correcto. En la letra de la canción, en lo que sentiste cuando la hiciste o en lo que estás sintiendo ahora, porque hay muchas canciones que dicen las cosas muy claras, entonces no las puedes cantar porque no las sientes. Claro. Hay canciones que hablan de metáforas, entonces… Sí que puedes darle distinta interpretación a cuando… A cuando la hiciste. A cuando la hiciste. Claro. Entonces, más te vale estar pensando en eso, ¿no? Sí, sí. Que estar pensando… yo qué sé… Sí, en… Un poco en el conjunto y en estar sintiendo… Porque al final yo soy un cantante de corazón, no soy un cantante de técnica ni de rollo, y guitarrista igual… Soprano alto no eres. No. Entonces, pues si eres un cantante de corazón, lo que tienes que hacer es sentir lo que estás cantando. Se nota, ¿eh? Yo te he visto un par de veces y en principio se te nota que estás sintiendo la movida. Claro, y… Hacer solo, hacer otras cosas que encima tienes en el grupo, gente que lo hace mucho mejor, ¿pa' qué? Es verdad. No, no, es que no te pongo un pero. Vale, y ya última pregunta, que ya no chutan. Se lo pregunto a todo el mundo. Ya lo sé. ¿Sabes por dónde voy? Intuyo… Ahí hay un cash flow. ¿Y tú crees que yo voy a saber cuánta pasta tengo? A ojo, Robe, tío. A ojo, no tengo ni puta idea. Tienes que tener mucha pasta. No. Hombre, si tú has vendido discos como un gorrino en una charca. Discos se vendían muchos antes, después ya no. Pero sí, pero cada vez que hacéis una gira… Cada vez que hacemos una gira, cada cuánto hacemos una gira. Mira, te voy a decir más o menos el dinero. Con una gira, ¿tú ya has vivido Pignois tres décadas? No, no sé quién será Pignois, que es el cerdito ruido. Sí, sí, sí. Tengo que decir que vosotros llenáis las ventas, o sea, tienes que tener un pastel que flipes. No, mira, tengo dinero suficiente. No sé cuánto dinero tengo, ¿eh? Pero ahora a lo mejor estoy en números rojos. ¿Qué dices, Robe? Estás en números rojos, tú la mayor estrella del rock de la historia de España, hombre. Pues, ¿eh? Tienes que tener millones. Mi apuesta es millones de euros. No jodas. No. Si no, ¿hay algún asesor ahí de Caja Extremadura que te está bailando las cifras, eh, Robe? Echale un ojo a ese señor, eh. No, mira, a mí el dinero me vale, tengo lo suficiente como para hacer una gira cada tres o cuatro años. Vale. Son tres o cuatro años, eh. Sí, 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 sí. Que es mucho tiempo, eh. Sí, sí. Y tú te puedes comprar muchas cosas en ese tiempo. Sí, se juega. O sea, sí, sí. Y tengo el dinero suficiente para no tener que hacer cosas que no quiero hacer simplemente porque llega un representante y te dice que este es tu año. ¿Qué? Ya ya he dicho. Entonces, tengo el dinero suficiente para no hacer lo que no quiero hacer y para poder hacer proyectos como el que he hecho. Del que ni hemos hablado. Del que hemos hablado, claro. Del que hacemos ahora. Porque ya nos están echando… En un minuto poca hostia vamos a hablar. Pero bueno, este cachito… Pues cuéntalo rápido. Este cachito. Es que se me ha pasado. Este proyecto lo he podido hacer por eso, ¿no? Pero ¿cuál es? Para que la gente lo ubique. Eh… Robe. Pues… Hemos hecho dos discos. Robe as Robe. Hemos hecho dos discos. Muy buenos. Hemos hecho… Una gira. Sí. ¿Qué pasa? Que los que ven este programa no me van a conocer ni polla. No, no, no. Al revés. Te voy a decir que son los… Sabrán lo que he dicho, ¿no? Por eso digo, pero… Pero para promocionar… Crean el mundo, joder. En la entrevista del mundo conocen todo. No, si es que te lo decía porque a mí me da cosa cuando hay que promocionar alguna movida y con la charla que hemos estado aquí hablando de las notas de la guitarra, no hemos contado lo que venías a promocionar. Pues… Lo que hemos hecho ha sido… Pero vamos, que tampoco es algo que se venga a promocionar. Yo simplemente he venido para no ser demasiado antipático. Dile que se venga un día al teatro. Es verdad, es lo que sí. Me dice Ricardo Castella… Va a haber más o menos de 100. Que un día que te vengas al programa, a ver si es un teatro. Es más pequeño que esto. Sí. Un día al programa, Robe, joder. No sé, no sé por qué he venido. Está aquí al lado. No sé por qué he venido aquí. Entonces déjame que… ¿Te arrepientes? Déjame… De momento todavía no. Luego a lo mejor cuando lo vea… Pero la entrevista… La entrevista… A lo mejor cuando lo vea digo… ¿Pero qué pollas hago yo ahí? Con el tonto ese de Jaén. No, yo creo que… Te has echado un buen rato. Sí, sí. Nosotros te volveremos a insistir en que te vengas al plató allí, que además allí hay ambientillo, puedes tocar… Ya estáis partiendo el culo de todo. Pero si tú has visto el programa. Sí, sí, claro. Está cachondo. Está cachondo. Me río. Pero en esos momentos que yo estoy viendo el programa, no me quiero poner en el lugar del entrevistado. No quiero ponerme… No quieres ser Wismichu. No, no. Ni todos los otros que he visto. No quiero ser ellos. Bueno, bueno. Me río. Me río, me río. Me parto el culo. Y… Y todavía si se quedan cortados, no sabes qué decir. Pues todavía te ríes más, ¿no? Eso es verdad. Pero no… Digo yo. Ah, pues yo querría estar ahí… Nosotros te volveremos a hacer llegar la invitación. ¿Dónde te la enviamos? Plasencia sin número. Al manager. Plasencia sin número. Ciudad Luminosa. Claro. Porque claro, yo intuyo que tú vives en la dehesa. En la pura dehesa y se te envían ahí las cosas. Claro. Yo por mí estoy. Y yo. Aquí no ha pasado nada. Aquí no hay… Aquí no hay… Aquí no hay nada. Esto es seco. Seco. Esto es… Esto es crudo. Me robes. Ha sido un gusto. De puta madre. A mí también. Gracias. A ver a ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!